Mi nombre es Rubén Granados, soy director de www.todaleconomia.com y hoy vengo a hacerte una invitación. Sabés que hace tiempo que estamos trabajando, cambiando realidades y llevando a la gente de la mano para que pueda hacer lo que le gusta, tener un propósito, vivir de lo que les apasiona. Hoy te vengo a invitar al lanzamiento de nuestro curso cabecera. Vivir de lo que te apasiona y ganar dinero en tres pasos. Paso 1, identificar el tema en el que aportás valor. Paso 2, convertirte en la persona que puede llevar adelante el emprendimiento. Paso 3, ganar dinero haciendo lo que te apasiona y apoyándote en el nuevo mundo digital. Si te parece que es un buen desafío, entra acá abajo, te dejo el link para que puedas recorrer el contenido del curso. Más de 20 horas, 12 clases, 48 videos y 6 meses para cambiar tu vida. La decisión es tuya. Para poder conseguir resultados distintos, vas a tener que hacer cosas diferentes. Te espero en el curso.